y qué onda amigos de youtube aquí en su amigo sector traiendo la octava parte de esta serie de minecraft hardcore qué onda vamos a dormir y les platico lo que hice bueno avisamos en el capítulo anterior vieron que fue el día mundial del aire pues ya bien ya que mi armadura con los 20 casi que me encontré de él y acá están lo que me sobró no sé que nada de creativa pero bueno ahora sí ya me atrevo salir pero no es verdad por recorrer corre corre sube 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 cierre cierre y así vamos también puse las escaleras eso lo sé detrás de cámaras porque iba a ser muy tardado y por aquí le vamos a seguir dando aquí me había encontrado esta cosa y ya sé lo que voy a hacer aquí estamos a ver no así no este es un creeper ya voy a decir bueno ya sí ahí está velas porque ustedes no ven lava 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 bueno de aquí le vamos a dar para los lados cuando bajo una capa más 1 2 no sé dónde está voy a no esperate espérate iron iron es bueno vamos a ver ya traigo picos bueno vamos para arriba y así ya subimos más rápido porque cada que saltaba me pegaba en la cabeza corre mano, corre, corre mano vamos por el iron no madera vamos a hacer estos palitos no aquí no vamos a hacer unos dos picos y una espadini ahí estamos ahí estamos vamos vamos poner corta baja 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 Y aquí luego voy a poner escaleras. Yo la oigo hacia acá. Oh no, esperen, esperen. Y ahí está. Tenemos que encontrar diamantes en este capítulo. Con unos cuatro ya, hago lo que quiero hacer. Que eso es la mesa de encantamientos. Ah no, necesito más. Uy, resto. Tampamos y más resto. Perdón. Y aquí está Lala. No, y no era. No, ya está. No, 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 no. Corre, corre, corre. Ya. Y aquí no pasó nada. Vamos, por acá, por acá. Uy, no. No, esto está muy peligros. Tú dale, tú dale. No, no piques el suelo, no. Te vas a quemar las nalgas. Te vas a quemar las nalgas. Te vas a quemar las nalgas. Otro poco. De aquí para los lados. Te vas a quemar las nalgas. Está, yo quería esto. Porque quiero hacer una puerta automática. Bien, pero, 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 pero. Voy a ir. El negro no está bien, pero yo creo diamantes. Una antorcha. Aquí el Set. Ya estamos, estamos, un... Tapón. Aquí, aquí Perdón, mando, perdón Los gallos, los gallos Bueno, aquí Vamos a darle para los lados Uy, qué bonito sonido, qué bonito Bueno, yo creo que ya vamos dando por terminado Este episodio, banda Si les gusta, comenten Favoritos, likes Y yo los veo en el siguiente episodio Y la me manda Gracias por ver el video